Bienvenidos a un nuevo vídeo de Agenda 5 Online. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo marcar actividades desde la página oficial de Rockstar Games Social Club. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Social Club, así que cogemos Google y nos metemos en Social Club. Bien, vemos aquí el primer enlace que ponemos Rockstar Games Social Club. Entramos dentro y tenemos varias opciones. Podemos registrarnos o iniciar sesión con tu cuenta de PlayStation o Xbox o iniciar sesión simplemente. Así que le damos a PlayStation, en mi caso, para ti no lo sé y puedes aquí tienes que meter tu correo electrónico, tu contraseña y una vez que tengas ese correo electrónico y contraseña pues podrás entrar en la página web de Social Club. El correo que tienes que poner ahí es el que tiene tu cuenta de PlayStation, el de tu usuario, ¿vale? Ese es el que tienes que meter ahí. Antes de iniciar sesión en la página web de Social Club debes vincular tu cuenta de PlayStation o de Xbox a Social Club. Por lo tanto, antes de hacer eso, lo que tienes que hacer es registrarte en Social Club. Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente nos llevaría nada más que darle a registrarse y vas eligiendo por lo que te va pidiendo. Una vez que ya te hayas registrado, os voy a enseñar cómo vincular esa cuenta de PlayStation o de Xbox a Social Club. Bien, ya estamos dentro de Social Club y si es tu primera vez, yo doy por supuesto de que no tienes la cuenta vinculada. Bien, pues te voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy sencillo, nos vamos a ir aquí, a nuestro icono del personaje y nos vamos a ir a ajustes, ¿vale? Y si vamos aquí, nos vamos a ir a cuentas vinculadas. Y aquí podemos ver nuestras cuentas vinculadas de nuestras redes sociales y de lo que tiene que ver con PlayStation y Xbox. En este caso tendría que aparecerte aquí abajo en PlayStation. Tú le das a PlayStation, lo vinculas, inicias sesión con tu cuenta de PlayStation y ya lo tendrás vinculado. Y con Xbox pues cuenta exactamente lo mismo. Aquí podéis ver Xbox Live Gamer Tag, Game Tag y le damos a vincular cuenta y listo. No tiene nada de complicación, así que lo hacéis tranquilamente y fuera. Vale, ya hemos iniciado sesión en el Social Club. Ahora podemos elegir, pues vamos a ir a hacerlo de las actividades. Nos vamos aquí a actividades. Y aquí tenemos un montón de actividades que han creado los usuarios, las cuales tú puedes marcar si a ti te gustan. Por ejemplo, aquí en este icono pone marcar, ¿vale? Ponemos aquí una actividad de hace cuatro días. Aquí puedes encontrar todas las actividades de, pues lo que viene siendo las que juega Dani, repito esto. Podemos filtrar las actividades dándole aquí a popularidad y podemos elegir la plataforma a la cual quieres la actividad. PlayStation 4, por ejemplo. También podemos elegir el tipo de actividad. Misión, partidas a muerte, rey de la colina, carreras, partidas de supervivencia, capturas, último equipo en pie, paracaidismo o cualquier tipo de actividad. El número de jugadores, todo el contenido, mi contenido, el contenido de mis amigos, las actividades marcadas. Aquí tenemos varias opciones y luego tenemos la fecha. Última semana, en cualquier momento, último mes, etc. Popularidad, veces jugadas y fecha. Esto es muy sencillo. Y también podemos buscar aquí actividades perfectamente. Si ponemos, por ejemplo, Dani Rep, ¿vale? Pues nos saldrán actividades que se han creado para Dani Rep. Aquí podemos ver perfectamente. Aquí tenéis todas las actividades. Le damos aquí a marcar, por ejemplo. Y te dice, debes reiniciar Grand Theft Auto Online para ver esta actividad marcada. Las actividades solo se pueden calificar una vez jugadas. Le das a aceptar y ya la tienes marcada. Si tú estás dentro de GTA Online ahora mismo, pues no te saldrá. Lo único que tienes que hacer es irte al modo historia. ¿Vale? Vamos a ir al juego. Ya estamos en el juego. ¿Cómo podemos acceder a esas partidas marcadas? Actividades marcadas. Pues nos vamos a Options. Nos vamos a Online. Actividades. Jugar actividad. Marcadas. ¿Ok? Y ya tendremos aquí todas las actividades que hemos marcado de la gente que, pues bueno, de las actividades que más te han gustado. ¿Vale? Por ejemplo, si nos vamos aquí, tenemos un montón de actividades que ya he marcado y podemos darle la flechita derecha para pasar la página por si, por si acaso, pues lo que sé, tienes un montón de actividades y no te caben en una página, pues te aparece otra página. Aquí puedes tener todas las páginas, todas las actividades. Puedes borrar, puedes, bueno, gestionarlas como a ti te gusta. Así que eso es todo. Cómo poder marcar actividades en GTA V Online y poder jugar las actividades de muchos jugadores, de los jugadores actuales, en cualquier plataforma. Así que, gente, ya sabéis, gente, si os ha ayudado, si os ha servido, suscribiros, activar la campanita y, ya sabéis, para vosotros, jugadores. ¡Adiós!